¿Qué es el parque automotor más grande del Ministerio de Desarrollo? Estamos muy contentos porque es el parque automotor más grande del Ministerio de Desarrollo y bueno, el fin que tiene es acompañar la trayectoria de vida de las personas con discapacidad, ya sea desde la evaluación como desde la vida misma, cultural, deportiva, así que bueno, estamos muy contentos. El uso tiene que ver con la realidad territorial de la provincia, queremos que cada zona tenga la posibilidad de que las personas con discapacidad puedan desarrollar actividades deportivas, culturales o recreativas, así que van a estar distribuidas en todas las zonas, Zona Andina, Valle Medio, Línea Sur, Viedma, Alto Valle. La idea es que a todos lados las personas puedan tener la posibilidad de viajar y transportarse en vehículos adaptados. En la actualidad teníamos cinco vehículos, contando con dos camionetas 4x4 y ahora tenemos un total de 11 vehículos. Un día muy lindo y para festejar estamos renovando el parque automotor del Consejo para las personas con discapacidad, así que bueno, estamos sacando a la calle seis unidades nuevas, cinco para transporte de pasajeros y bueno, una unidad Duster para el equipo que evalúa el programa Gestos, así que bueno, muy contentos por esto. Ya tienen todas destino específico, la idea es tratar de cubrir todo el territorio de la provincia, vamos a enviar a Zona Andina, Valle Medio, acá, en la zona Atlántica y demás. Pero bueno, por ahí para destacar, estas unidades se adquirieron gracias a la ley de cheques, son fondos que envió el Gobierno Nacional, el Ministerio de Desarrollo Social a través del Consejo para las Personas con Discapacidad presentó un proyecto en el año 2016 para la adquisición y renovación del parque automotor, fue aprobado en el año 2017 y bueno, solicitamos estas unidades.